Venga, por aquí. Venga, por aquí. ¡Liquidea a China, la princesa guerrera! ¡Liquidea a China! ¡Liquidea a China, la princesa! ¡Aún puedo salvar tu pellejo despreciable si te quedas quieto! ¡Gabriel! ¡Gabriel! Ya voy. ¡Gabriel! Estaba en medio del mejor sueño que... ¿Me perdí de algo? Dame la navaja pequeña que está en mi bolso. Tienes lastimada la tráquea. Te haré una perforación para que respires. ¿Quiénes son ellos? Supongo que bandidos de la región. ¿Estás bien? Bien. A él no le fue tan bien. Quédate quieto. Gabriel, tú venda la herida. Sí. ¿Vas a poder respirar por este agujero hasta que sale la herida? ¿O hasta que un enemigo te cuelgue? ¿Te das cuenta de que le salvaste la vida al hombre que iba a asesinarte? ¿Lo ves, Sheena? Eres una buena persona. ¡Oh! Gracias. Los dioses están enfadados. Aquí parece un hospital con esta chica y tu amigo. No es mi amigo. De hecho intentó matarme. Lo perdí. Hiciste lo que pudiste. Esto no es común. He usado esta técnica siempre y nunca fallado. China, ¿qué pasa? Murió. Dos personas murieron en mi posada en una noche. Esto es un mal presagio. ¿Qué fue eso? Son los gritos de Prometeo. Esto no es coincidencia. ¿De qué estás hablando? Prometeo fue capturado por los dioses. El bardo dice que si Prometeo llega a ser confinado, la humanidad perderá los dones que él nos ha dado. ¿Como el fuego? Y la habilidad de sanarnos a nosotros mismos. En los tiempos de los dioses antiguos. Jefes militares y reyes. Una tierra confundida. Pedía a gritos un héroe. ¡Cara más! Sheena, Princesa Guerrera. Ella era Sheena, una poderosa princesa forjada en el calor de la batalla. Protagonista Lucy Lowless. El poder. La pasión. y el peligro. Su valentía cambiará el mundo. Shina, princesa guerrera. Hoy presentamos... Prometeo. ¿Cómo sabes que tienes que visitar el oráculo si Prometeo es capturado? Solo lo sé. Ya eres lo suficientemente misteriosa sin tener que proponértelo. ¿No puedes darme una respuesta directa? Un amigo me lo dijo. ¿Un amigo? ¿Quién? Ya te lo dije. Ahí está. Si no regreso al anochecer, quiero que te vayas de esta región. Esta no será su típica visita de entrada por salida con el oráculo. ¡Ό ¿Qué vas a darme? ¿Qué? ¿Un rizo de cabello? ¿Una uña de la mano? ¿O un dedo? No lo entiendo. ¿Quieres liberar a Prometeo o no, es cierto? Sí. ¿Entonces qué piensas darme? Mi vida sí es necesario. Ya lo veremos. Date prisa. ¿Qué se supone que debo hacer? Trae la placa que tiene la clave. Si te gana la flama, jamás lo liberarás. Con la cadena. ¿Tienes fuerza para jalarla? No te queda mucho tiempo. Sí. ¡Ah! ¡Ah! Estuviste dispuesta a perder la mano. Impresionante. No te preocupes por la placa, no dice nada. No vine aquí a jugar tus juegos. No era un juego, créeme. Era un examen para ver cuánto estás dispuesta a sacrificarte. Pasaste. Dime lo que vine a oír. Si quieres liberar a Prometeo, debes ir a la montaña Vulcán y entrar a la cueva de Festus. Ahí encontrarás una espada. Es lo único que romperá las cadenas que aprisionan a Prometeo. Yo la traeré. Los guerreros fieles del templo de Hera te impedirán que liberes a Prometeo. No los tomes a la ligera. Son muy feroces y no le temen a la muerte. Yo tampoco. Antes de que te vayas, debo decirte otra cosa sobre esa espada. Volviste. Tenías fe en mí, ¿verdad? Por supuesto. Nunca dudé. Siempre logras triunfar. Gabriel, ¿qué tal si un día no triunfo? Eso nunca va a pasar. Pero si pasa, ¿qué harías? Me convertiría en viajera barda. Serías buena para eso. ¿No necesitas primero unas clases? Sería excelente. ¿Cuál es el mejor lugar para estudiar esas cosas? Atenas, en la academia. Pero, ¿por qué estás hablando de eso? Me deprime. Nada va a pasarte, Shina. Tal vez tengas razón. Mira, Shina, qué lindo. Ah, se dirigen a la montaña Vulcán, ¿verdad? Pasen, pasen. Entren un momento de visita. Tenemos un poco de prisa, pero... Tengo justo lo que están buscando. Esta obra de arte fue hecha por uno de los mejores artesanos de Atenas y solo cuesta cinco denarios. Esto se parece al Monte Olimpos. Hay un parecido asombroso entre las dos montañas. No, no lo creo. Claro que sí. Desde este ángulo, ¿no? Claro. Tienes que verlo del otro lado. No, no le servirá a una chica lista como tú. ¿Qué te parece una linda caja de rocas del amor? ¿Cuánto falta para la cueva de Festus? No querrá ni ahí. Es un lugar peligroso. Les venderé una réplica para que se eviten las molestias. Esto es tan natural que me dan escalofríos y... ¿Cuánto falta? ¿Sabe? Tengo un mapa muy atractivo del área y que sirve para poder sembrar. No quiero volver a preguntárselo. No, no falta mucho. Está al costado norte de la montaña. Camine por la derecha. Espérame aquí. ¿No le interesaría comprar un pergamino original firmado por el mismo gran dios, Efestus? Era, esto no servirá. Tú nunca quebrantarás el espíritu de la humanidad. Claro que lo haré. En cuanto pierden los doles, pierden las esperanzas. Uno de ellos va a liberarme. Ya he tomado suficientes precauciones para asegurarme de que eso no suceda. No, 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 no. No, 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 no. Mientras más grandes son. ¿Quieres lo mismo que tu amigo? ¿Dónde va? ¡Ah! 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 Hércules. Dame la espada, Sheena. ¡No dejaré que lo hagas! No tienes alternativa. Sheena, no voy a pelear. Con Prometeo capturado te mataría un rasguño. Solo preocúpate por ti. ¡No! En esta dice Monte Olimpus aquí abajo. Tienes razón. Es obvio que me han robado malditos artesanos sin escrúpulos. Mira esto. Es un pedazo recién encontrado de la concha de Afrodita. Hola. Hola. Tú eres el que está interesado en la concha de Afrodita. Cómprala rápido antes que él. Cinco denarios. Temo que me confunde con otra persona. Quiero saber si han visto a mi amigo. Es alto, espalda ancha, brazos fuertes. Muy guapo. Hércules. No lo he visto, pero puedo venderte la cuna donde lo mecieran. ¿Por qué buscas a Hércules? Tengo algo que necesita. ¿Lo conoces bien? Sí. ¿Qué tan bien? Bueno, es mi mejor amigo. ¿En serio? Sí. ¿Te importaría si te hago una pregunta personal? Creo que no. ¿Qué se siente ser amigo de alguien como Hércules? ¿No te parece intimidante? ¿Me entiendes? Bueno, no estoy seguro. ¿No es difícil estar a su lado mientras que haces esas labores heroicas? No solo estoy a su lado. Estoy con mi amigo, peleando a su lado. Tal vez intente eso. Es que tengo una amiga que es un poco intimidante. ¿Quién puede ser? Ella. China, adivina a quién conoce. A Hércules. Sí, a Hércules. Hola, China. ¿Y hola Os? ¿Nadie va a comprar nada? ¿Conoces a este hombre? Tenemos historia. Vámonos, tengo prisa. China. No des un paso más. ¿Qué haces? Está con Hércules. Es exactamente por lo que no quiero verlo. Tengo una esencia de amor de Afrodita que realmente puede ablandar a una joven bella como ella. Solo diez denarios. Hera, ¿por qué haces esto? Prometeo. Estás desperdiciando tu afecto con la humanidad. Hay otras criaturas que son mucho más merecedoras de respeto. Observa. Hércules, ayer mi hermano se cortó la mano con una navaja y está muy enfermo. ¿Puedes hacer algo? Voy a hacer todo lo que pueda. Lo prometo. Oye, no entiendo. ¿Para qué quiere esa espada, China? Quiere liberar a Prometeo con ella. ¿Y por qué no trabajan juntos? Porque sabe que no le permitiré dar el golpe para liberarlo. Un momento. ¿La gente se muere y a ustedes les preocupa quién recibe el crédito? No es lo que estoy diciendo. Pues así es como parece. Hércules, creí que ella te importaba. Sí, me importa a China. Entonces que ella lo libere. Yolaus, no puedo solo. Créeme. ¿Crees que Yolaus sigue enamorado de ti? Su amor se convirtió en odio un tiempo. No sé qué opine de mí ahora. ¿Y qué me dices de Hércules? ¿Por qué lo dices? No hablas de cosas de mujeres, ¿verdad? Y claro, no eres como las demás. Apártate. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Hola. ¡Bonita espada! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! 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 ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Lo esquivé con mi guante. Ya entendí. Dame una pista. Los brazaletes de Hércules fueron fabricados por Hefestos. También las cadenas que atan a Prometeo. Si cortan las cadenas de Prometeo con esa espada... El que usa la espada se convierte en cenizas. Es una misión suicida. Yo daré el golpe. No permitiré que lo haga, Hércules. Los dos deberían trabajar juntos. Tienes razón. Hera pondrá muchos obstáculos en el camino. Éramos un buen equipo. Sí, es cierto. De acuerdo. Trabajaremos juntos. Pero aún no hemos decidido quién usará la espada para romper las cadenas. Por mí ya está decidido. Ya veremos. Hércules, no hemos sido correctamente presentados. Mi nombre es Gabriel. Gusto en conocerte, Gabriel. Si no te parece impertinente, ¿podría hacerte algunas preguntas sobre tu trabajo? Bueno, ¿sabes? Eso... Pregúntaselo a Jolaus. Verás. Él sabe todos los detalles y parece que le encanta oírse hablar. ¿Te importaría? No, claro que no. ¿Por qué no te adelantas y yo después voy? De acuerdo. Me han hablado mucho de ti. No creas todo lo que te digan. Lo que oí quiero creerlo. Has ayudado a la gente. Alguien me dijo que es la única razón para estar en esta tierra. ¿Quién sería esa persona? Un héroe legendario que olvidé su nombre. ¿Podríamos acortar por ese camino de allá? Buen intento. Debo ser yo. ¿Por qué? El mundo necesita a Hércules. También necesita a Xina. Por favor, la gente me olvidará. Pero tú, tú le das esperanza a muchos. Estás menospreciándote. Y tú no estás usando la cabeza. A veces vas por la vida con el corazón. No con la cabeza. ¿Qué quieres decir? Que no puedo dejarte morir. Si es que puedo impedirlo. Dense prisa. Xina, creí que subiríamos por la montaña. Por estas cuevas y túneles llegaremos a la cima. Dense prisa. ¿Cómo descubriste estas cuevas, Hércules? Hace mucho tiempo vine aquí con mi padre. ¿Con tu padre? ¿Zeus? ¿El rey de los dioses? ¿El hacedor de todo? Sí. ¿Y es tan hablador como tú? Sí. ¿Sabes? Me siento más cómoda con un hombre normal como tú. Lo dije como un cumplido. Gracias. Lo tomaré como eso. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. No, no. Yolaus. Descuida. Es una pequeña herida. Hemos perdido la habilidad de sanarnos. Incluso una pequeña herida podría matarte. Estoy bien. Iré por Xina y Hércules. Gabriel, espera. Me ayudarán hasta que liberen a Prometeo. Quédate a descansar. No puedo. No con la humanidad en peligro. Quiero ayudar. Por favor, Gabriel. Gabriel. ¿Que no van a venir? Sí. Enseguida vamos. ¡Corran! 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 Ten cuidado, Gabriel. Como los viejos siempre se... ¿Te refieres a que estoy haciendo todo? Así es. ¡Venga para acá! ¿Te encuentras bien? Mejor que nunca. Discúlpame. Yolaus fue herido en el granero. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque es valiente de corazón y duro de cabeza. Tienes que quedarte aquí. No. Si quieres llegar a la liberación de Prometeo, tendrás que descansar. Tienes razón. ¿Puedo llegar a la liberación de Prometeo? ¿Puedo llegar? Yo me quedo con él. Toma. Gina, por favor. Tranquila. Cuídate. Hércules. Adiós. ¿Por qué te despides? Tú no des el golpe. Sé valiente. No morirás. Estarás bien. Eres un terco. Sí. Pero aun cuando sobreviva... vamos a un lugar seguro. Hércules. Sí. Hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Tú cambiaste mi vida. Tú me enseñaste a vivir. Por eso nunca te olvidaré. Gracias. Bueno, también debo decirte algo. Cuando murió mi esposa, creí que nunca volvería a encontrar a alguien que la reemplazara. Pero cuando te conocí... Por favor. No, es verdad. ¿Por qué crees que te dije que fueras al oráculo cuando Prometeo fuera capturado? Porque sabía que podía confiarte el secreto. Creo que tuvimos suerte en habernos encontrado. Sí. Es cierto. No te das por vencida, ¿cierto? No. Bien. Ni yo. Gabriela. Sí. Si vuelves a ver a Sheena, le darías un mensaje. Tú dáselo. Sí. Por si acaso. De acuerdo. Dile que no tengo resentimientos, que me siento orgulloso de conocerla. Es una persona muy especial. A veces me pregunto qué ve en mí. Yo lo sé. Tienes un corazón de oro. Y eso es maravilloso en la vida. Mejor cállate. Sí. Tiene que estar por algún lugar. El don del fuego se fue. Mira. Aquí es. ¿Lista? Ajá. Ya está. Yo iré primero. Gabriel quiere ir a una academia de bardos en Atenas. Asegúrate de que lo logre. ¡Ah! 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 ¿Vas a aliviarte, Yolau? Yo sé que sí. Sí, claro. ¿Quieres que te cuente otra historia? Sí. Hace mucho, mucho tiempo, todo el mundo tenía cuatro piernas y dos cabezas. Y los dioses lanzaron piedras de rayos y dividieron a todos a la mitad. Entonces cada uno tenía dos piernas y una cabeza. Pero la separación dejó ambas partes con un desesperado anhelo de volver a reunirse. Porque cada uno compartía una misma alma. Y desde entonces, toda la gente se pasa la vida buscando a la otra mitad de su alma. Yolauz. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Yo liberaré a Prometeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hércules! ¡La espada! ¡Hércules! ¡Hércules! ¡Qué gusto verte de nuevo! ¡Hércules! ¡Hércules! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Esa herida no pudo estar mejor atendida. Sí, va a estar bien. Sí. Yolaos, cuando estábamos como delirantes allá en el túnel, ¿oíste la historia que te conté? No, estaba inconsciente. Ah. Fue un placer conocerte. Para mí fue más que eso. ¿Ah? Los despedidas no son fáciles. Creo que somos un buen equipo. No cabe duda. Cuídate, Gina. Tú me enseñaste a qué debo buscar en la vida, Hércules. Gracias. Nos volveremos a ver. Hércules. Sí. ¿Sabías que la mitad de tu cuerpo y alma están en algún lugar del mundo? Lo sé. Música 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 ¡Gracias!